El FJ40 es un ícono en la historia automotriz y uno de los vehículos más representativos de Toyota. Un vehículo de trabajo capaz de operar en cualquier terreno. Un Jeep preferido por los campistos en el trabajo rural. Famoso en el mundo, pues es virtualmente imposible que falle. Hablemos de sus siglas, FJ. La F es por el tipo de motor, en este caso es de gasolina. Y la J hace referencia a su tipo, un Jeep todoterreno. En zona automotriz vamos a presentar la restauración de uno de estos magníficos ejemplares que estaba oxidado en un patio. Bienvenidos a esta edición. Esto que ven aquí, esta belleza, es el famoso Jeep Toyota FJ40. Este vehículo, este clásico, tiene más de 55 años. Y hoy, aquí en zona automotriz, vamos a conocer cómo restauraron esta pieza desde cero aquí en Talleres Casa Pelas. Este dato y otras curiosidades más en esta edición, pero atención Nicaragua, porque les traemos una excelente novedad. Se trata de un equipo que hace el mantenimiento de los inyectores para vehículos de gasolina. Por el momento nos vamos a conocer qué sucedió en la edición anterior. Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Vamos a iniciar esta edición y vamos a hacerlo con las notas automotrices y vamos a hablar un poco de cómo funciona ese motor, el motor de combustión interna. Este es por dentro un motor de combustión interna. Así se le denomina a los motores de nuestros automóviles. Aquí un dato que Zona Automotriz ha investigado para ustedes. Y es que el interior de los motores, por su naturaleza, trabajan a altísimas temperaturas. Enmasillar, pintar y además conseguir partes originales. Es la labor de todo restaurador. Lo que es carrocería, yo se lo reparo. Y lo que es sistema eléctrico, yo también se lo hago. Luego cuando yo ya lo armé, entonces traigo el pintor y traigo el mecánico que me haga lo demás. Es un trabajo que se hace con tiempo y sobre todo, con amor. Para que este Volkswagen Safari luzca de esta manera, no se debe realizar modificación alguna. En la actualidad, los filtros cuentan con un elemento llamado filtro de carbón activado. Y esto es lo que hace. Él absorbe todos los olores, todos los malos olores, él los absorbe y los disipa. Para que no se siente el carro con olor a humedad y mojo. O cuando tenés un vehículo de frente de gasolina y ese humo, cuando muchas veces ingresa a la cabina, es bien molesto. ¿Tóxico? Es tóxico, aparte. Entonces, es lograr retener eso y lograr disipar ese olor. Desde hace prácticamente un año, veo el programa. ¿Te gustan los contenidos? Me encantan los contenidos. Para que incluso hay un grupo de WhatsApp, que tenemos un club de zona automotriz. Yo tengo desde enero de participar, pero hay integrantes que ya tienen más de un año de estar ahí y siempre informando sobre el mantenimiento o cuido del vehículo.